Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces, de todas las partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet, allá en Coupe Alto y los mejillas en Vega Baja ¡Que goce! ¡Hey! Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, tan presente, aquí lo canta mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba 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 Para siempre ¡Gracias! 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 Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La, 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 la. La casa del merengue. La, 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 la. Y la casa de la bachata. ¡Hey! Música, música, música. Te traigo música. Música, música. Música de la República. ¡Ajá! Música de la República. ¡Gracias! Música de la República. ¡Gracias! Música de la República. ¡Gracias!